No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Y es nada más ni nada menos que Milei, que ya se está preparando, ahí la vemos a Noelia, que nos va a contar lo que está pasando a esta hora en Playa Grande. Dale Noelia a vos. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí está todo listo. Hubo algún problema con los agentes de tránsito porque no querían cortar parcialmente la calle, como estamos viendo, donde se armó el tráiler, como les decíamos hace algunos instantes nada más, a donde en algunos momentos se va a realizar el sorteo, va a venir obviamente un escribano público y cuando se conozca el ganador va a bajar el diputado de Avanza Libertad, Javier Milei, que ya dispuso acá, como ustedes ven, un tráiler, el escenario, hay muchas personas que lucen la remera, con su signo político, también hay libros y hay un poco de, como se dice, marketing, ¿no? En torno a toda esta situación, hay gorras, hay prendedores, hay cuadernos con la cara de Javier Milei y después será la charla... Noelia, esperame un segundito ahí con imágenes, porque no nos vamos de Mar del Plata y le vamos a dar paso a nuestro compañero Fernando Borroni con la imagen de Mar del Plata. Fernando, te escuchamos. No, estaba pensando que en realidad, qué buen negocio es el de Milei, no por este sorteo. Con este hecho, que lo va a repetir sistemáticamente mes a mes, Milei en realidad confirma que es un producto de la televisión, Milei es un producto de los medios de comunicación. Nos incluimos, que lo tenemos que dar porque es noticia, por cierto, pero es una construcción mediática. Quiero decir, necesita montar, fue un show su campaña, es un show su discurso, un show que genera daño, por cierto, su discurso, y es un show su quehacer político. Después vota alineado a lo que le dice Patricia Burrich y Juntos por el Cambio. Pero lo que está claro es que Milei es, si se quiere, un producto. Es un producto que todo el tiempo busca ser consumido, de alguna manera. Y aquí es esta, se amonta todo este show, un espacio político que tiene como logo un león, digo, bueno. Ahora, digo, y es un show, y es un producto. A la política la podemos diferenciar de aquellos que quieren hacerla algo a consumir. La política por lo general no se consume, se construye, algunos la militan. Bien, ahora, hay otros que la quieren construir en un producto a consumir. ¿Y cómo se confirma ese consumo cuando se lo vota? Y es esto, esto es un show que él hace y va a ser su quehacer político. Por eso digo, Milei vale lo que vale y dura lo que dura, porque cuando uno ve Vox en España y se preocupa a ver si Milei es esa derecha recacitrante como es Vox, no, nada que ver. Vox, lamentablemente, tiene una construcción territorial, política, con una base cultural retardataria, pero está. Ahora, perdoname, perdoname, esto no es amateur, esto no es de un amateur, esto está bien armado. Esto es muy profesional. No, no, está bien, debe tener una empresa que arme este tipo de eventos, pero que te puedan... Con el león y con la combi negra, comunicacionalmente, es un producto bien vendido, o vendido para un sector en el que le es bastante eficaz, pero no más que eso, me parece. La pregunta, Fer, que a mí me interesa, sobre todo, ver qué pensás respecto de esto es, ¿cómo corren los límites del discurso público? Me parece que un poco el rol de Milei, sobre todo cara a la opinión pública y en el tablero político argentino, es correr los límites a un nivel de derecha que ya Macri incluso queda, bueno, Macri queda cerquita, no queda demasiado a la izquierda, pero sí lo que hace es correr la discusión a niveles que, de otras maneras, serían imposibles de pensar. Claro, porque en realidad, digo, no hay una ideología política del espacio de Milei que no sea el desprecio, para mí esa es la síntesis, ¿el desprecio a qué? A todo, el desprecio a las instituciones, el desprecio a la política, el desprecio al Estado, el desprecio al trabajador, entonces su quehacer político tiene que ver con esto, con generar hechos que generen repercusión mediática y a partir de ahí sostenerse. Después, cuando tiene que votar, en el Congreso no está, se va de viaje, monta el show de la antivacuna, pero luego se vacuna. Entonces, esto es como aquel producto, cualquiera sea, y que es la lógica de la publicidad, esta también es la base del espacio de Milei, cuando un producto determinado te quiere hacer creer que si vos consumís determinado alimento, bajás de peso en tres días, básicamente es esto, es la política como producto a ser consumido, y ahí aparecen las empresas construyendo. Te pregunto, ¿el amarillo se le ocurrió a él o se lo habrá pedido prestado al PRO? No sé, te pregunto, porque es raro que tenga lo dado al mismo color. Sí, yo creo que en la disputa cultural hay que recuperar los colores, porque está lindo el amarillo, pero sí, a ver, lo más fuerte de los colores no es el amarillo, es el negro. Digo, fíjate las camionetas negras, toda esta lógica media... Vos fíjate que aquí, cuando asumió Mauricio Macri, hasta los camiones de la policía y había un comando, no recuerdo el nombre, que empezaban a sacar todos los coches de la policía negro. Amarillo y negro, nunca taxi. Sí, digo, qué sé yo, me parece que, insisto, en el León, claramente en el León, yo digo que Milley maneja cierta lógica del filósofo alemán Nietzsche con esta idea del superhombre del hombre león, por encima de los hombres gregarios y de los hombres débiles. El discurso más peligroso de Milley es el discurso que instala un ser superior, y él lo ha dicho. Nosotros somos mejores, nosotros somos los leones, han llegado los leones, digamos. Ese es un discurso con ciertas bases... Supremasista, un poco, ¿no? Es peligrosa, sí, de la supervivencia del más apto también, pero el más apto casi que en términos económicos. Claro, por eso, no olvidemos, mirá, justo me das el pie, no olvidemos que Javier Milley es un fenómeno mediático, sobre todo televisivo, ¿y por qué lo digo? Porque fue uno de los economistas más consultados por los medios, y así se hizo famoso en una combinación de lo que decía, la cantidad entre estas que le hicieron y ese peinado que también parece empavada, ¿no? Nos empezamos a reír, parte de lo que siempre se habla en las redes sociales. El consumo irónico, lo consumo porque me río, lo consumo porque me parece, no coincido, pero me río de eso y entonces me mofo, bueno, eso también va generando a armar estos personajes que después terminan siendo políticos. Bueno, lo vimos con Donald Trump con todas las diferencias del caso, pero ahí está entonces también la televisión aportando... Es una manera muy americana de plantearlo. La construcción, el espectáculo, la política como espectáculo, que en sí mismo uno puede decir, ¿está mal? Bueno, uno puede tener debates morales respecto de lo que espera de sus referentes políticos, el problema es el programa político, siempre decimos lo mismo, discutamos el programa político, discutamos lo que propone como sociedad, discutamos qué pasa con la desigualdad, discutamos qué sucede en términos económicos, a quién beneficia, a quién representa, a quién le presta la garganta, mi ley. Esa es la pregunta. Bueno, eso es muy interesante porque cuando empezás a buscar a Inesto que vos planteás, Steffi, no encontrás nada. Quiero decir, también... O encontrás poderosos. Sí, sí, claro, encontrás poderosos, pero poderosos que necesitan la construcción de la antipolítica, porque mi ley es por sobre todas las cosas. La antipolítica y el orden de lo emocional para construir hechos políticos o noticias. Maneja todo desde lo emocional. Por eso es un hombre que siempre está sacado, que siempre está enojado, que siempre está gritando, que usa... No es menor cuando vos decís, él se despeina a propósito antes de salir a las cámaras, se pone la campera blanca y se pinta la cara de blanco, se maquilla de blanco, mi ley. Es un dato que parece estúpido, no, pero es la construcción de un producto que, insisto, busca ser consumido a través de las elecciones. Bueno, muy bien. Al principio del programa... Ah, primero voy a saludar a... Voy a despedir a Noelia por lo menos por un rato. Noelia, bueno, ahí hay más gente, ¿no? Estamos viendo que está llegando más gente. Sí, se acerca mucha gente y respecto de lo que de próxima les prometo, si te parece, Néstor, averiguar cuánto sale, por ejemplo, un pin con la cara de mi ley o con la famosa frase Don't try it on me, ¿no? No pase sobre mí, que es parte de todo este armado marketinero que estamos viendo con los colores amarillos y negros. Y por supuesto, si la gente los compra o no. Hay cuadernos, hay agendas, hay gorras con la cara de mi ley, hay posters, hay banderas. Noelia, vos lo que me estás diciendo es que hay un merchandising de mi ley que se vende en el lugar a donde vos estás. Efectivamente, también hay tazas de plástico con algunas frases. Esperá, esperá un segundito. ¿Está lejos de donde vos estás para mostrarlo? No. ¿Podemos mostrarlo? No, no, ahora le vamos a pedir a Leo a nuestra cámara si podemos mostrar... No, no, pero hay que acercarse. No, la idea es que nos acerquemos y que lo mostremos un poquito así como más cerca para más o menos tener una idea. Si querés te damos un rato y en un ratito volvemos y nos lo mostrás en detalle, porque la verdad que sería interesante. Se puede comprar por la web también, pero podemos ver allí cuánto sale y qué hay. Yo la verdad que no entré a la web de mi ley para verlo, pero bueno. Sí, por supuesto, porque de hecho hay jóvenes que también ya lucen la gorra, que se la compraron, que dice mi ley presidente. Así que para la vuelta vamos a averiguar precios y cómo viene la venta del merchandising de Javier Milei antes de que se sortee su primera dieta como diputado con un sueldo de bolsillo de 205 mil pesos. Gracias, Noelia.